Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Lábado como una espina Y así va pasando el tiempo Si tardita haga decirte Lo que al diario voy sintiendo Fuerte por quizás oírte Cosas que oírte yo quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo La estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarle el pecho Esto que me va escribiendo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi lucero Desde sentirte tan lejos de amor Como me estoy muriendo Y creo que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Gracias ¡Viene maestro! Gracias